Muy buenos días, o tardes, o noches, o a la hora que me estén viendo. Hoy vamos a hacer arte en un kimono, específicamente vamos a hacer una flor. Lo único que necesitamos para elaborar una flor en una sandía es lo siguiente. Una sandía, un cuchillo moldador, de preferencia que el pico esté muy delgado, porque eso nos va a pesar más para que las formas o los detalles de la sandía se muestren más detallados. También necesitamos un plumón. Este tipo de cuchillos no nos va a ayudar mucho, debe ser como este que les acabo de enseñar hace rato. Este está un poco más chico y más afiloso y más delgado que este, casi no se ve, pero pues va a ser una gran diferencia para lo que es nuestra flor. Y una tapa rosca. Antes de seguir, déjenme decirles que por qué tipo de cuchillos más o menos debemos escoger. Primero colocamos la sandía en un trapo para que estamos en lo que se esté moviendo a cada rato. Primero vamos a cortar nada más la cáscara verde hasta llegar a la capa blanca, sin pasarnos. De referencia tenemos este punto de la sandía que es la mitad, y solamente vamos a cortar de la mitad hasta acá y pelamos. Metemos cuidadosamente el cuchillo un poco para tener nuestra línea de referencia. Enseguida empezamos a pelar. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso les decía que hay que marcar nuestros límites de la sandía para no salirnos de cuando estemos cortando la cáscara verde. Y miren ya se ven la mejor presentación y se ve más padre. Como siguiente paso vamos a marcar nuestros círculos para tener un punto de donde vamos a empezar a hacer nuestras rosas. En este caso podemos marcarlo con el plumón, el contorno. En este caso como tenemos suficiente espacio en nuestra tapadera podemos hundirla y también podemos hacer que ya tenemos marcar nuestra superficie donde vamos a cortar. Así que vamos a intentar. Bueno así quedó y ahora a las orillas empezamos a cortar donde se marcó la tapadera. Solo un tanto del cuchillo, no mucho. Y ahora cortamos alrededor un espacio, otro círculo alrededor de nuestro círculo. Después que tengamos nuestro círculo empezamos a hacer los pétalos. Los pétalos son muy sencillos. Entonces primero agarramos y cortamos ligeramente lo más ligado que se pueda. Esto. Ya tenemos la parte de atrás del pétalo y enseguida marcamos donde vamos a cortar. Gracias. 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 hacer la parte de atrás de nuestro trope tal y seguimos que se flipen sans cesse les vendeurs guidés noirs Un monstre rigolo, raccord de mégalo Un monstre mélomane qui saute en rythme Yémane, c'est l'histoire balade Que kangourou nomade Qui saute toujours plus haut pour pétiner les lèches fachos Yémane, yémane Et c'est l'histoire balade, que kangourou nomade Que sa peinte originale écrasage intégral Chompe, chompe, chompe Et grab les îles noirs Chompe, 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 chompe Et grab les îles noirs Chompe, 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 chompe Et grab les îles noirs Chompe, 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 chompe Et grab les îles noirs Chompe, 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 chompe Chompe, 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 chompe Ahora que ya supimos como hacer nuestra rosa, solamente la vamos a volver a hacer otras dos veces, pues bueno, pues aquí podemos ver como ya hicimos otra vez el mismo procedimiento que hicimos en la primera rosa, le hicimos otras dos veces, ve, ya se ve mejor y ya se agarrando más forma, podemos dejarlo así o podemos hacerle las hojas que le faltan al contorno, acá al lado, para que así se vaya abriendo más el espacio blanco que hay acá entre las anillas y las rosas y se vea más florito. ¡Gracias! 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 Y así es como quedó cuando le cortamos a las orillas, metiéndole cuidadosamente de lado el cuchillo, damos una curva, metemos un poco más atrás el cuchillo y sacamos la polpa como lo pudieron estar viendo. Y pues bueno, ya por último, el mismo método que aplicamos a la primera rosa, de ser las hojas más grande, se lo aplicamos a las demás. A ver, y aquí está el resultado. Y como pueden ver, pues también les dije que guardaran sus tiritas de cáscara verde, porque estas podemos hacerlas como hojas. En este caso, aquí le hice unos hoyos. para meter strata, y pues ya le daba otra apariencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!